¡CONFIRMADO! El nuevo Terminator será mexicano. El nuevo film nos presentará un nuevo modelo de Exterminador. Interpretado por el actor Gabriel Luna, la historia sucederá en un México post-apocalíptico con una joven mexicana como protagonista y con retornos CONFIRMADOS de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, la Sarah Connor original. T-800, T-1000, Terminatrix, T-888, T-3000, sin confirmar. ¡CONFIRMADO! Escuadrón Suicida 2 en retraso indefinido. Luego del anuncio oficial de DC Films presentando a una mujer directora para hacerse cargo de la película de Harley Quinn, La Guasona, DC Films ha quedado encantada con su guión y por ello ha decidido poner en pausa indefinida el inicio de filmaciones de la película Escuadrón Suicida 2 para darle prioridad a Harley y según se rumora, copiar la táctica de Marvel con Black Panther para usarla con Batgirl, presentándola en el filme para luego darle su propia película. De esta forma, DC pone en el baúl, por tiempo indefinido, a El Joker y Black Adam, villano de Suicide Squad 2. ¡CONFIRMADO! Black Widow tendrá su propia película. Marvel ha entrevistado a más de 65 directores de cine, hombres y mujeres, debutantes y consagrados cine y TV, buscando cuidadosamente al elegido A, ya que Marvel desea un film tan aclamado por la crítica como lo fueron Black Panther y El Soldado del Invierno. Aparentemente, la historia ocurrirá mucho antes de la fase 1, mostrándonos a la viuda como un asesino a sueldo, que es perseguida por un arquero enviado por SHIELD para matarla. Eventualmente deberán unirse para enfrentar a un miserioso soldado con un brazo de metal. ¡CONFIRMADO! Rambo 5 se desarrollará en México. Se revelan primeros detalles y póster oficial de Rambo 5. En esta nueva historia, vemos a Rambo viviendo en la frontera. La acción comienza cuando Rambo, ya anciano, debe enfrentarse a un cartel del narcotráfico y trata de blancas para salvar a una niña. Este film será la despedida del personaje. ¡CONFIRMADO! Los Power Rangers del 2017 han muerto. Luego del fracaso en taquilla y crítica del film, Saban ha vendido los derechos de la saga a Hasbro, quienes prometen que prepararán algo para liberar todo el potencial de los Power Rangers. ¡CONCELADOS! ¡CONFIRMADO! Star Wars Episodio IX iba a ser una porquería. El diario Wall Street Journal ha revelado que el guión escrito por el director Colin Trevorrow para la próxima película de Star Wars era tan malo que Disney no tuvo más remedio que despedirlo y regresar de emergencia a J.J. Abrams, director de El Despertar de la Fuerza, para intentar salvar el barco y reparar el desastre que fue Los Últimos Jedi. ¡CONFIRMADO! Se revela la escena que fue eliminada de Deadpool 2, siendo prohibida en todos los cines. Deadpool 2 contaba con 5 finales post-créditos, pero uno de ellos fue eliminado por ser demasiado violento, rebasando el límite de lo permitido, incluso en calificación R. En esta escena vemos a Deadpool viajando por el tiempo, encontrándose con un bebé, que mata, estrangulándolo. Este bebé resultaba ser Adolf Hitler. Esta escena no tenía censura, literalmente era Deadpool matando a un bebé. ¡CONFIRMADO! El virtuoso Guillermo del Toro vuelve al género de horror con una serie exclusiva para Netflix, donde veremos nuevas criaturas salidas de su oscura imaginación. La serie se titulará To After Midnight, prevista a estrenarse en 2019. ¡CONFIRMADO! DC Films se vuelve feminista. Luego del éxito mundial de la película individual de la Mujer Maravilla, en contraste con el fracaso de la Liga de la Justicia, Warner decide repetir la fórmula. La nueva película, Birds of Prey, protagonizada por Harley Quinn, Batgirl, Catwoman, Black Canary, entre otras, será escrita, producida y dirigida por mujeres. Pero no solo eso, DC busca que todo el equipo creativo de producción y filmación sea femenino. Solo las mujeres tendrán derecho a trabajar en el film. Aunque quizás los trabajos pesados como cargamento, logística, limpieza y mantenimiento podrán ser ocupados por hombres. ¡CONFIRMADO! Marvel Studios quiere superhéroes musulmanes junto a los vengadores en cines. Luego de que la comunidad musulmana hiciera peticiones a Marvel para aumentar la ¡INCLUSIÓN! de personajes musulmanes en su universo cinematográfico, finalmente se CONFIRMA que Kamala Khan, Miss Marvel, llegará a los cines. Pero hasta haber presentado y desarrollado la historia de la Capitana Marvel en la fase 4 primero. Mientras tanto, actores musulmanes como Riz Ahmed, Umayl Nanjiani y Mindy Kalim Piden, que sean ellos, junto a otros musulmanes, los que escriban, actúen y dirijan. Porque al ser musulmanes, comprenden mejor al personaje. ¡CONFIRMADO! La saga Transformers ha muerto en cines. Luego del fracaso en taquilla del film El Último Caballero, que le dio pérdidas a Paramount por casi 500 millones de dólares, la casa productora ha decidido cancelar las 14 secuelas escritas. ¡Sí! ¡Catorce! La precuela que narra la historia de Bumblebee, cuyo estreno es en diciembre, y que ha gozado de excelentes críticas en sus proyecciones de prueba, será oficialmente el final de la saga. ¡Que en paz descanse! Julio 2007 Diciembre 2018 ¡CONFIRMADO! ¡Sí habrá dos películas del Joker! A pesar de que se acaba de anunciar que Jared Leto tendrá su propia película interpretando al Joker para DC Films. También se confirma que la otra película del Joker, producida por el legendario Martin Scorsese, no se detendrá y seguirá su producción. Según rumores, este film estará ambientado en la década de los ochentas y protagonizado por Joaquín Phoenix. ¡CONFIRMADO! Ant-Man y la avispa ocurre 48 horas antes de Infinity War. La historia inicia con Scott cumpliendo un arresto domiciliario de dos años. Luego en los eventos de Civil War, hizo un trato con el gobierno y firmó los acuerdos de Sokovia. Y está tan solo 48 horas de terminar su condena, cuando inicia su aventura. Hank Pym y Hoop son prófugos de la ley al negarse a firmar los acuerdos. El gobierno está cazándolos y a todo aquel superhéroe que se niegue a firmar el tratado. ¡CONFIRMADO! Venom no es parte del universo Marvel en ningún aspecto. El film no tendrá conexiones ni con los Vengadores, ni con el Spider-Man de Tom Holland, ni con las versiones anteriores del superhéroe. Venom es el héroe de su propia historia y su origen no está ligado a Spider-Man en ningún sentido. La historia se desarrolla en un universo ajeno a cualquier otro film. Venom ni siquiera llevará un símbolo en su pecho. ¡CONFIRMADO! Conozcan a los villanos de la película de Venom. El villano principal es el actor musulmán Riz Ahmed, quien interpreta al científico Carlton Drake, y a su vez se une a uno de los cinco simbiotes de la película. Su nombre es Riot, y sus hermanos son Agony, Lasher y Fage. El film es el inicio de un universo cinematográfico de villanos de Spider-Man, pero donde no existe Spider-Man, o por lo menos, no hay mención de él. ¡Para confirmar, señores! ¡Ugh! Por el amor de Zeus, esto es bastante cansado, tanto de buscar las imágenes, como el hecho de narrar esto. Pero espero que esto valga la pena, ya que esto lo estoy haciendo todo por ustedes. Zeus, dame fuerzas para al menos no matarme en el intento. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, revisa los demás videos que tengo en mi canal. Y si te gusta ver más de mi contenido, te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de mis videos. Claro, si es que te avisa YouTube, aún con la campana. Y si quieres decirme cualquier cosa que se te venga a la mente, te recomiendo ir a mis redes sociales, aunque suelo estar más activo en Twitter y Discord. No olvides de puntuar el video tal y como te pareció, y deja tu comentario abajo. Sin nada más que agregar, espero verte en el siguiente video. Muchísimas gracias.